Si queremos mantener esta distinción, esta medalla al mérito en el trabajo, ha de ser, como saben, con los criterios actuales, los que hemos regulado y hecho desde el Ministerio de Trabajo. Criterios respetuosos con la dignidad humana y con la democracia. No podemos permitirnos equiparar a personas que han luchado por la defensa de la democracia o por la defensa de las personas trabajadoras, artistas de reconocido prestigio, destacados hombres y mujeres de nuestra sociedad, con personajes cuyas manos, como las que hoy están aquí, están manchadas de sangre. Un premio compartido con Francisco Franco Bahamonde, Juan Yagüe, José Luis Arrese, José Antonio Girón de Velasco, este es su expediente, José Solís o, por ejemplo, el Cardenal Enrique Plá. Todos ellos destacados cargos, colaboradores e ideólogos de la represión franquista no pueden ser considerados un premio. Por eso, a estas personas, hoy mismo, les será retirada esta condecoración. Por eso, no pueden figurar en un libro de oro de nuestro presente.